Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tu eres decente Que van a ser distintos, no se pueden creer Pero yo ya te quise y no te olvidé Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que te quieres y que te quiero yo ¡Vámonos! Cuando nadie nos busque Cuando nadie nos diga ¡Vámonos! 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 Nuestro amor Que no somos iguales Dicen la gente